Después de tres días de ir a trabajar hoy fuimos a renunciar. Un divertido video se ha viralizado rápidamente en la plataforma de TikTok, luego de que unas mujeres publicaran un click en el que mostraban cómo renunciaron a su empleo en el que llevaban tan solo tres días. El abandono del trabajo o la renuncia del mismo puede deberse a distintas razones, entre ellas está la falta de oportunidad de crecimiento, darse cuenta de que el empleo no es lo que se esperaba, o descubrir sueldos bajos o un mal ambiente laboral. Con esto en mente a través de TikTok en la cuenta de Portesithlove, se compartió el video que rápidamente se volvió viral. En este se observa dos mujeres que son hermanas, quienes aseguran que tras tres días de trabajo decidieron renunciar, aunque tuvieron que devolverse en camión y sin un solo peso. Sin embargo lo hicieron con grandes carcajadas y sin arrepentimiento. El video de tan solo 13 segundos se volvió sumamente viral con más de 4,5 millones de reproducciones en TikTok y cerca de 593 mil me gusta.